Ok, estamos en vivo, ¿no? Bueno, estamos en los 15 minutos de replanteamiento técnico Senegal haciendo un excelente partido Y saldrá el segundo tiempo posiblemente Si es que sale con mentalidad mundialista, saldrá a ganar Si es que sale con una mentalidad de únicamente jugar Será partido para el empate Bueno, en el primer partido del día los ingleses le aplastaron a Irán Bueno, hoy tuvimos rueda de prensa con Leonel Messi También Cristiano Ronaldo El análisis en frío del partido Qatar-Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!